Bienvenidos al Viajero Bueno, estamos hoy en el Hotel Irupé Está ubicado en pleno centro de la ciudad de Esquina Por calle San Martín 588 Bueno, pueden venir a visitar el hotel Tenemos ahora eventos en Semana Santa Tenemos después la fiesta de Santa Rita Y otros eventos más Así que cuando quieran pueden venir a visitarnos El hotel cuenta con 22 habitaciones De primera categoría Cuentan con desayuno, TV, aire acondicionado Calefacción, tenemos Wi-Fi Un desayuno, creo que un desayuno de buena calidad Y habitaciones de muy buen nivel Bueno, los esperamos en Hotel Irupé Los teléfonos son 460-220 O al sitio web Que pueden ingresar al sitio web Y visitarnos desde ahí www.irupeplazahotel.com.ar Bueno, realmente el turismo en corriente Ha crecido de una manera exponencial, enorme Lo podemos palpar todos los correntinos En ese aspecto el gobierno provincial Ya ha tomado una decisión hace tiempo Para crear el Ministerio de Turismo de la provincia Lo que nos pareció realmente correcto Fundamentalmente porque el gobierno Tomó al turismo como política de Estado La legislatura no podía estar ausente Y veíamos que corriente no tenía un marco regulatorio De la actividad turística O sea, no había una ley de turismo Donde se reglamente y se regule La relación entre los distintos sectores Que están involucrados en el turismo Gobierno provincial, gobiernos municipales Sector privado, operadores turísticos Así que hace un tiempo Nos pusimos a trabajar en un proyecto de ley Que fue articulado con el Ministerio de Turismo de la provincia Con los sectores privados Y así es que llegamos a la conclusión De una redacción que pusimos a consideración del Senado Esto se llevó a cabo en una sesión especial En colonias Carlos Pellegrini A la vera de la Laguna Iberá la semana pasada Y que realmente fue muy provechosa Porque no solamente logramos aprobarla por unanimidad Sino que fue en el marco de una realidad turística excepcional Betty High 2 De María Dolores Perlender Y Raquel Tamaño Regalería Decoración Cristalería Mantas Velas aromáticas Blanquería Listas de casamientos Betty High 2 Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Betty High San Martín 648 Telefax 468089 En esquina Corrientes Música 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 ah 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 ah